Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber como migrar las cuentas Oye Timo Pero Timo que haces abajo del agua, sal de ahí Sal de ahí Timo, Timo, Timo pero si estás parado, mira párate Hola O sea está O sea, estás parado Timo, una pregunta Ayer, ayer, bueno ayer no me acuerdo cuando fue, te trolleé y fue divertido y nos reímos los dos, ¿verdad? Porque era un trolleo, era un trolleo no malo, era un trolleo divertido No me acuerdo cuál era, ¿eh? Cuando el de tu casa, ¿te acuerdas? Que puse lava ¿Mi casa lava? Sí, en tu puerta ¡Ya me acuerdo, tonto! Ya, pero la gente cree que yo te odio y tú eres mi mejor amigo, ¿verdad? Es verdad, dame un abrazo Oye, a ver Deja de pedirme besos, tonto Vamos, vamos a Vita ¡No, no, no! ¡Vita gritando fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡No! ¡Espura! ¡No, no, no! ¡Vas a morir! ¡No, no! ¡Vita! ¡Vita! ¿Quiénes son ustedes? ¡No, no quiero testigo, déjame apurar! Han pasado 84 años en donde Vita ha regresado ¡Vita! ¡Fuera de mi casa! ¡Vita y seis! ¡Vita, saca esto, ven! ¡Vora por aquí, por aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Vente! ¡Pero, ¿dónde estás? ¡No! ¡A nuestro comita! ¿Pero dónde estás? ¡No, Timo! ¡A la posa! ¡Timo está en creativo! ¡Timo, eres un tonto! ¡Pero, ¿por qué de Pima? ¡Yo tengo sentimientos! ¡Porque te vas en creativo! ¡¿Qué empezó el survival?! ¡No le pegues a Timothy! ¡Uy, no! ¿Dónde se ha ido, Timoteo? ¡Lo mataste! ¡Muy lejos! ¡No! ¡No me mataste! ¡Pero, espérate! ¡Timothy! ¡Pero déjame pegarme! ¡Ven, ayúdame! ¡Vita me está pegando! ¡Timote, ayúdame! ¡Timo, espérate! ¡Ya! ¡Le pego! ¿Cuántos corazones te quedan? ¡Eh, siete! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Mora! ¡No! ¡No! ¡Ah, hagan mi TP, por favor! ¡Toma ya! ¡Yo no puedo tomar algo de la heladera! ¡A ver! ¡Hola! ¡La heladera! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No tomaste nada! ¡No tomaste nada! ¡Me he tomado un... Un... ¡Crimbull! Un greenbull. ¿Qué pasó, Timon? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hola, maquinola! ¡Eso no para eso! ¡Me estás llamando para decirme hola, maquinola! ¿Ves que te he extrañado? ¡Hace mucho no hablamos! ¡No! ¡Pero sí hemos hablado ayer! ¡No! ¡No hay buena partida de... ¡Ah, no! ¡Hace dos días que no hablamos! ¡Hace dos días que no salgo los videos! ¡No, brácele! ¡No, brácele! ¡Me está cambiando todo, Mora! ¡Me está cambiando el dinero, Mora! ¡No! ¡Es que se me fue la luz! ¡Lo que pasa es que se me fue la luz! ¡Y como se me fue la luz, no pude grabar un día con ustedes! ¿Cómo que no? ¡Si hay luz solar! ¡No! ¡Pero no tenía luz en mi casa de Mora! Entonces mi papá me dijo... ¡Hija, no hay luz! ¡No salgas de tu casa! ¡Y no puede ir con ustedes a las aventuras! ¡Lo dijo así, pero yo lo entiendo! ¿Vale? ¡Ustedes no lo entienden! ¡Yo sí! ¡Me piso la cabeza! ¡Sí, me ha dolido, Mora! ¡Te piso la cabeza! ¡Po, toma! ¡No vale, Mora! ¡No vale! ¡Sí, vale! ¡Ven aquí, ven aquí, Timothee! ¡Sígueme! ¡Pipi! ¡No! ¡Ya! ¡Venga! ¡Oye! ¡Timothee! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¡Sí! ¡Yo soy Timothee! ¿No? ¡Yo soy bien! ¡Ah! ¡¿Por qué mataste a Timotheeo?! ¡Mi cerdito! ¡Este es Timotheeo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es Timothee! ¡Es Timothee! ¡Arbolito te está diciendo algo! A ver qué dice, arbolito ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que a Timotheeo se ha olvidado algo ¿Qué? ¿Timotheeo te has olvidado algo? ¡Tengo un plan! ¡Venga! ¡Es el plan! ¡Viente! ¡Por acá! ¿Dónde? ¿Pero a dónde? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡A dónde? ¿Pero por qué nos están llevando por acá? ¿Pero qué hacemos por acá? ¿A dónde vamos? ¡Vientense! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Siéntete, pita! ¡Vale! ¡Vamos! ¡40! ¡Hacer retos extremos con Timotheeo! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo empiezo! ¡Yo empiezo a hacerles un rato! ¡Yo empiezo a hacerles un rato! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Timo, tú! ¡Tienes que quemar la casa de Milo! ¡Uy, lo amorado! ¡Tienes que! ¡Tienes que! ¡Tienes que! ¡Sí! ¡Tienes que! ¡No, no, no! ¡Escucha, escucha! ¡Tienes que quemar la casa de Milo! ¡No! ¡No! ¡Ponerle en Twitter a Milo! ¡No, mora! ¡Vita quemó tu casa! ¡No! ¡No, mora! ¡No, mora! ¡Sí! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ese es tu reto! ¡Vale, Timo! ¡No, mora! ¡Tienes que! ¡Vale, ya vengo! ¡Neme, en un segundo! ¡Ajá! ¡Y tienes que ponerla en Twitter a Milo! ¡Vita quemó tu casa! ¡Ajá, mora! ¡Mora! ¡Mora! ¡Tú crees que las bebécitas me odien! ¡No fui yo! ¡No, pero es el reto de Timo! ¡No vas a hacer esto! ¡Aquí es un papá Milo! ¡Me voy a regañar! ¡Oh, mora! ¡Ale, a todos ustedes! ¡No! ¡Aquí teniendo un poco de calor! ¡Yo también! ¡¿Qué pasó?! ¡Ven, tú salgan de acá! ¡Vamos, que vamos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora, Timo! ¡Ve a Twitter y ponle la foto! ¡Amelo! ¡Espera! ¡Pero ven, Vita! ¡Siéntate al lado mío! ¡Vale! ¡Ven a tener pruebas! ¡A ver! ¡Ah, no, no! ¡Sí, los tres, los tres! ¡Vale! ¡Ay, ya está! ¡Ponle, Timo! ¡Ahí está! ¡Toma, machero! ¡Toma, machero! ¡Toma, toma! ¡Requema! ¡Míralo, cómo se requema! ¡Invenido a Timo! ¡Con Papi Milo! ¡No, Melo! ¡Dale, Timo, envíasela! ¡Listo! ¡Rito completado! ¡Se murió Papi Milo! ¡Hala! ¡Sí! ¡Se quemó! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Mientras que Timo lo envía! ¡Tú, Vita, di un reto! ¿Un reto? ¡Tú, tú quédate ahí enviando, Timo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un reto para ti, Mora! ¡O para los dos! ¡Di! ¿Cuál? ¿Para ti o para los dos? ¡Dímelo a mí! ¡Yo hago un reto! ¡Un reto para ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, Timo, Tí está en Twitter! ¡Serny! ¡Por 30 segundos! ¡Un chico! ¡Woo! ¡Hala! ¿Y cómo? ¡Le dijo elefante! ¿Qué? 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 ¿Cómo que lo dijo? ¡Tienes que ver un chico, Mora! ¡No entendí que ver un chico, Mora! ¡Tampoco! ¡Vale! ¡Mora, tienes que intentar ser un chico! ¡Vamos, Mora, vamos, vamos! ¡Hola! 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 ¡Mira, mira, mira, espera! ¡Esta es una niña! ¡Tengo tiempo! ¡Mira! ¡Ahora, mi amor, es un chico! ¡Toma! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Los chicos también merecen respeto! ¡Los chicos merecen respeto! ¡No! ¡Esperate! ¡Toma, ya! ¡Pero, espérate! ¡Se acabó el tiempo de chico! ¡Fuiste muy buen chico! ¡Ya lo hiciste! ¡Te lo pasaste a Nintendo como niña! ¡Reta! ¡Ya! ¡Tú no gritas así siempre! ¡No! ¡Sí! ¡Y me confié de ti! ¡Mira, se quedó la pecera y un par de vidrios volando! ¡Hala, pobre casa! ¡Gigi por casa! ¡Un like por la casa quemada de Milo! ¡Después la vamos a reconstruir! ¡Ahora, mi amor, ahora faltas tú un reto para nosotros! ¡Ahora, el reto! ¡Todavía quedan tres horas! ¡Les voy a decir un reto! ¡Madre mía, güey! ¡Ay, Dios mío, siempre se pone eso! ¡A todos los amiguitos! ¡No se te cortó! ¡Hola, pármelo! ¡Te reto a que le digas a todos los amiguitos el nivel de niña que tiene! ¡Hola! ¡Te escuchamos! ¡Sí! ¡Te estoy escuchando! ¡Sentira! ¡Nivel cero! ¡No! ¡No puedes! ¡No! ¡Timo, retale que diga que es niña! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Vita! ¡Di esto! ¡Hola, soy Vita y soy una niña! ¡Dale, Vita! ¡Cómo ser muy inteligente! ¡Mira cómo no voy a decir eso! ¿Qué tengo que decir? ¿Qué eres una niña? ¡Hola, soy Vita! ¡Soy una niña y me gustan los ni... ¡Los ni... ¡Soy una niña! ¡Soy una niña! ¡Pierdo el reto! ¡No lo voy a decir! ¡Lo he perdido! ¡Tomen! ¡No puedes perder el reto! ¡Tienes que hacer el reto, tramposo! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Es la cara de ti! ¡Hola! ¿Qué? ¡Uy! ¡Te están llamando! ¡Aló! ¡Contesté! ¡Ya contesté! ¿Qué pasó? ¡Aló! ¿Quién es? ¡Hola, Mora! ¡Soy yo! ¡Dime! ¡Dímelo! ¡Sí, Mora! ¡Ya se contagió contigo! ¡Bueno! ¡Vamos a hacer! ¡Timo, di un último reto! ¡Vale! ¡Di un último reto! ¡Último reto! ¡Sí! ¡Último segura! ¡Sí, el último! ¡Sí! ¡Lo vamos a comer todos! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Tienes en todos! ¡Tienes en aquí! ¡Te prometo cumplirlo! ¡Alfredo, mío! ¡Ya, mi hija! ¡A ver! ¡Con la cara de primo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ríes! ¡Su cara está todo! ¡No lo puedo soportar! ¡Oh, no, todo su puta! ¡Bueno! ¡El reto final! ¡Qué es! ¡Nada menos! ¡Nada menos! ¡¿Qué?! ¡Ustedes dos se ven un piquito! ¡Molo! ¿Un beso? ¿Por qué? ¡Piquito! ¡No! ¡Pérate! ¡Ese reto no podemos hacerlo, Timon! ¡No seas tonto! ¡Pero Moray! ¡Pero qué! ¡A ti no te gusta! ¡Ivita! ¡Sí te gusta! ¡Pero no! ¡Tú no! ¡Y él sí no! ¡Pero igual es un reto! ¡Sí le gusta! ¡Sabe que el señor no lo sabe! ¡Vale! ¡Ven, invita! ¡Y rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mora! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto va a ser el pico! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ves en el pico! ¡Por qué no va a ser el pico! ¡Por qué no va a ser el pico! ¡Ven, invita! ¡Mírame! 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 ¡No! ¡No! ¡No quiero un beso! ¡Pero sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Me llaman tan pronto! ¡Aló! ¡Aló! ¡Mora! ¡Vita! ¿Qué pasó? ¡Mora! ¡Está llegando tarde! ¿Dónde estás, Vita? ¡El TV! ¡Vámonos! ¡El TV!